me da un poco me da un poco cosita contarlo no pero os voy a contar una cosa os la voy a contar arch linux ha estado a punto de morir en este pc no ha muerto porque evidentemente ya lo estáis leyendo en el título pero me encuentro en fedora fedora linux fedora linux 40 warstation con genome genome 46.1 este no es el mini esta no es la fedora de ayer la que instale en el mini pc de md ryzen de la gente de slim book esta es fedora en mi pc tocho mi pc gordo mi pc de escritorio mi pc principal en el en el pc de slim book y mera con la gráfica asus el cpu intel 12.400 y la y mi y mi niña bonita la intel la gráfica gente la rc a 770 de 16 gigas de uberran y de alguna manera arlinos arlinos debe darle las gracias al amigo ryu damine que me escribe mucho por telegram para contarme cositas de que esté viva en un 25% porque yo iba a quitarla de hecho de hecho tenía ya pensado en mi cabeza un guión yo ya sabéis que nunca escribo bien lo escribo mentales diciendo un año y medio después muchas gracias ar con plasma pero es el fin de una etapa hasta aquí hemos llegado posiblemente nos volvamos a encontrar y bueno pues ahora cambio de rumbo eso estaba en mi cabeza para el vídeo de la despedida de arch iba a hacer un último vídeo de darlinos a unos minutillos para despedirme 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 de ella agradecerle todo lo que me ha dado pero al final no la he quitado porque me ha dado me ha dado cosica porque arches ar es ar es un año y medio lleva es la litro que más me ha durado que he hecho un triple bot lo que me dijo ryu damine digo le dije por todo eran es que mira es que yo ya tengo una edad triple bot es mucho dice pues sedega de ruimar lo tiene digo que dice que me estás container si sedega lo tiene yo también porque sedega colega sedega es un tío que sabe un tío se parece un poco al abuelo de heidi todo hay que decirlo pero eso es una imagen que da ternura sedega un saludo entonces si sedega lo tiene yo voy a hacer un triple bot ars linux fedora linux 40 y windows 11 pero aprobado pero y es lo que tengo y os voy a contar rápidamente espero como he hecho para tener un triple bot en este pc en este intel quimera con placa base asus etcétera vamos a verlo aquí mejor en triple bot ar linux con plasma por cierto el audio no tengo ningún tipo de problema como por hdmi aquí tenéis acerca de detalle del sistema aquí tenéis bueno maravilloso no en mi asus tuf gaming b660 plus wifi de 4 no es de 4 a mí a sólo no pero bueno la misma placa base que tiene o placa madre mortal borrard que tiene eduardo merinda de molinos porque yo me la compré recomendación suya en el blog de molinos 32 gb de un intel 12 12 a la generación y 5 4 mil 12 mil 400 perdón la intel rc a 7 7 0 deje de 16 gb de wii ram 2 terabytes tengo un terabyte de un nvms nvm de un tera y otro disco duro mecánico de otro tera que lo uso para datos y bueno aquí tenéis fedora genome 46 aunque a 46.1 en wyland y el último kernel en fedora ole ole 687 es decir que podemos estar como arlinux y bueno entonces qué has hecho he hecho un triple boot un triple boot y no he querido quitar arts por lo que he comentado porque me ha llegado al corazón un año y medio conmigo no me da ningún problema al lino plasma si nos vamos por ejemplo aquí el tema de aplicaciones y extensiones lo mismo que la fedora de ayer en el mini pc de amd racing a eso no vamos a enseñar nada porque es lo mismo pero también debo decir que se ha instalado en este pc que no siendo un pc de tope flama tope se ha instalado en 23 minutos en el mini pc si ha tardado mucho más mucho mucho más y ahora cuando abro por ejemplo es estudio aquí en este intel con esta gráfica con esta memoria ram boom es instantáneo como el que no que no que no crea grumos no y él en el mini pc amd a su mini pc vuelvo a repetir no le pidáis un mini pc la potencia de un pc de escritorio en mini pc se tarda unos segunditos para todo para abrir oves y para abrir las preferencias y todo y digamos que el mini pc oves es como el colacao que no abriste que no esté instantáneo que hay grumos y aquí es instantáneo como como el nesquid totalmente fedora aquí en este pedazo de equipo ro de equipo de equipo paso se mueve mucho mejor que en un mini pc o en un portátil eso es así y además que ya sabes que yo soy un intel fanboy de toda la vida bueno vamos aquí a otras ubicaciones y tenemos fedora linux arch kernel que es como le nombrado el disco c de windows para no dejarle windows c y datos que es el disco duro mecánico de un terabyte donde es común a fedora y ar a windows no porque windows lo tengo en tfss y ahí lo tenéis que hice bueno tenía el terabyte mitad y mitad arlinos con plasma mitad windows entre con una line con la ley de linux min que siempre la uso para eso y os voy aquí a abrir qué parte y bueno vamos a abrir nuestra con vamos a ver si recuerda mi contraseña de cada 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 está mi contraseña aquí vais el disco duro principal el ssd nv me tenía antes mitad y mitad todo esto es windows aunque veis aquí en el p3 es windows ntfs veis que tengo puesto de nombre kernel vamos a poner que se vea que no me tape yo con la cámara ok venga aquí se ve no venga y luego aquí bueno en primer lugar primero que todo estaba en la fase 32 de arlinos la que crea el propio instalador aristal yo le instale en automático aristal pum 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 me crea una partición para f de 500 megas 512 megas luego está la partición de ars la partición raíz es 4 que ya está reducida porque porque la ha reducido entonces yo lo que hice con una live de mí la iso edge achique la mitad de partición de ar e hice una partición aparte para el boot efi de fedora de un giga 600 megas lo he querido yo hacer lo tenéis aquí el boot efi y el otro 200 y pico gigas para la partición raíz de fedora entonces tengo 22 boot efi en 32 el de ar que está en p1 y el boot efi de fedora que está en p4 dos particiones raíz la de ar en p2 y fedora 40 p5 y p3 que sería windows ok este es el sistema para que no se estorben una ni otra para que no se instalen todos los efi todos los grúes en el mismo sitio y luego tenga muchos problemas al tener por separado cada boot efi si yo el día de mañana quiero eliminar fedora desde arlin no se elimina la partición de fedora tanto la boot efi en fast 32 tanto como la raíz y luego regenero el group y ya está de hecho de hecho ahora voy a explicar cómo ha hecho lo del grupo bueno está todo aquí veis todas mis particiones ese es el sistema de particionado en un solo ssd de un terabyte al final pues los tres y luego tengo yo no tengo moto luego tengo el sda que es un disco duro mecánico a interfaz sata de un terabyte siempre lo monto media datos que ahí tengo pues vídeos fondos todo lo que voy guardando lo voy guardando ahí que es común a fedora ya y arlinos ok bueno ahí está entonces teniendo como base este esquema de particionado dow defi uno para ar otro para fedora dos raíces uno para ar y otro para fedora y windows que estáis solo abajo bueno ahí estáis solo windows 11 que me va de maravilla entonces hay que decirlo bueno entonces yo lo que hago es entro con el live de min le hago espacio para fedora creo la fast 32 para boot efi de fedora creo desde la ley de min el s4 la partición raíz para fedora salgo de apago con el aire del min meto el pincho el live de fedora 40 y hago la instalación únicamente marcando como boot efi la p4 de fedora ok y como raíz la p5 ya te creas oa sobre ram z ram todo eso lo crea fedora de manera automática y luego cuando inicia al terminar la instalación que yo digo que llevo tres minutos eso fuego no me di cuenta cuando inicia inicia fedora de manera directa es decir inicia fedora con asistente para que creas tu usuario para que activen los repasitorios terceros y así y ya y termina la configuración y ya está ya está en fedora vuelves a reiniciar y inicia fedora y fedora no atiende no dice que está arch y no dice que está windows abajo y ahora arriba porque porque la instalado con su boot efi separado separado separados diversidad diversidad entonces qué pasa que es tan simple tan sencillo este esquema es para no mezclar como dije antes tan simple tan sencillo como entrar envíos incluso en la bios del pc si no quieres group que un group de las dos sea el que maneje mi barca quien que a la deriva la llevas no el que maneje los sistemas puedes hacerlo desde la desde la bios con una tecla por ejemplo de acceso directo del teclado dices tum tum y cambias el orden en la bios y puedes desde la propia bios iniciar con ar con fedora con windows 11 yo lo que hago como el grus de ar funciona muy bien para mí para manejar estas cosas me gusta más que el grus de fedora que es muy lioso entonces una vez que has instalado fedora y vuelves a iniciar siempre esta fedora para que tener los tres en el grupo en el caso que quieras usar grus como yo he hecho pues entramos a la bios del del entramos a la bios del del equipo del pc en el caso de estas asus asus es con la tecla f2 durante el inicio o con la tecla delete y bueno aquí tenéis labios ok como cantaba danza invisible labios de fresa sabor de amor culpa de la fruta de la pasión era labios de fresa entonces fedora se puso arriba en la prioridad de boteo se puso arriba windows se queda abajo y ars que es la de arriba se quedó en medio que hice simplemente agarras aquí con el puntero ratón puse arlinos arriba de jefe dor abajo ok y windows de jefe dor a medio perdón y viendo es la dejé abajo luego sabe and es y con efe días salvar y salir con efe días y ya al poner arriba arlinos ya si me inició arlinos la primera pero arlinos sólo reconocía al ar su propio ar a ella misma a ella misma y reconocía windows porque todavía no he agregado fedora en el cruz de ar ya digo que yo voy a elegir la opción he elegido de su la opción de que sea ar el grupo quien maneje los las tres distros entonces pues muy fácilmente entró a ars entró a grupo en una terminal perdón y le tiro pues el típico comando de arlinos para regenerar el grupo porque está en la web de arlinos bueno no hace eso eso y aquí tenéis arlinos una vez que he regenerado el grupo de ar pues tengo dos carnes en al en ar perdón el lts y el lino suyo el normal se pone arriba luego tiene windows windows decime que se siente tener agua irán tu pc bueno tenemos a windows tenemos a windows segundo va windows 11 pro y vemos como el grupo de ar al generarlo ha agregado de manera correcta y exitosa a fedora linos 40 con el kernel arriba es el que pone arriba es el kernel 687 y abajo con la carne que realizo 685 ok agregar tantos kernel como eso luego el otro es el tema de la prueba de fallo ese es exacto y es ar quien se encarga de iniciar ella misma en se encarga de iniciar el windows y se encarga de iniciar fedora ok si yo borro algún día windows por lo que sea regeneró el grupo de ar y ya está y ya me lo quita de aquí si yo algún día pues el kernel de fedora se va actualizando y ya tengo tres o cuatro carnes en fedora normalmente son tres porque él se van auto limpiando cada vez que yo quite un carnel en fedora regenero estando en ar el grupo de ar y me lo y lo hice ahí sabe que lo quitado y ya me deja los carnets existentes ok por eso quiero siempre el que sea quien mande el grupo el grupo grupo mi villano favorito el grupo de ar quien mande en lo demás que también lo podéis hacer como dije antes desde la propia vida para más cómodo con gurú ahora ahora un servidor ay señor llévame pronto teniendo esto ya teniendo esto ya sabiendo que ya puedo entrar en los tres sistemas pues que he hecho instalar todo lo de intel seguir la guía que ya dije ayer de rp mefusio los codes para acá para allá arriba para abajo etcétera todo 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 entro he instalado dnf dragora dnf dragora para instalar de manera visual cuatro paquetillos que no me lo sé de memoria que en fedora por ejemplo vamos a abrir dnf dragora venga vamos a abrir dnf dragora si se abre con su do truco 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 si se abre con su do no da errores dnf dragora si la veréis normal sin su do empieza a decir empiezas ahora su do de nf dragora dragora dnf dragora contraseña taca 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 ha cambiado y me he equivocado porque no era era taca 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 ahora me dice que dnf droga he puesto droga 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 que se droga no tomen droga niños droga mala no tomen drogas bueno aquí tenemos dnf dragora hay que dejarla que cargue mientras que está la caché eso no no toque no toque no toque bueno una vez estando de dnf dragora me sirve para ver de manera visual visualmente paquetillos pues yo revisó intel no que tenga yo toco es todo mi pc sin tal digo intel que tengo todo el intel esto lo otro lo tengo todo el bombón bombón que esto ya lo vimos en rpm fusión etcétera por ejemplo y de wii 3 aquí no vayáis a instalar a lo loco porque que sale los paquetes de 32 de 64 etcétera 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 simplemente yo lo uso para cuatro paquetillos contados que no me lo sé de memoria intel pipiguar he puesto leña que no me lo sé de memoria bueno y te voy a decir algunos paquetillos que no vienen por defecto que yo he puesto esto si viene veis que tiene la última versión 1 1 0 5 además incluye el code aptx para lo bluetooth lo bluetooth y bueno pues le he puesto por ejemplo el módulo de x11 por si algún día me den golpe en un pollete y me da por entrar a una sesión x11 en fedora que va a ser que no pero por sí por sí también he puesto le he instalado el plugin o el plugin de vulcan le he puesto el de v4 l2 desde la webcam para que luego puedas en la webcam también tirar en tal y cual el útil no recuerdo si viene puesto no por defecto pero bueno y que más que más le he puesto por mi cuenta y ya está y lo demás lo demás este por ejemplo el de vlc se instala de manera automática al instalar vlc sudo dnf install vlc bueno a v1 muy importante porque porque mi pc mini pc amd ryzen tanto el portátil amd ryzen como el mini pc no son compatibles con la v1 y es esta gráfica intel av1 está hecha propósito es hoy esta gráfica intel av1 ole ole esta gráfica intel arce a 7 7 0 toda la serie de arce a 7 5 0 a rc 380 etcétera y este procesador intel i5 12400 son compatibles con av1 con el códec este famoso y además esta gráfica sinta dedicadas son expresamente para v1 eso es y ya hay una tope bueno pues le yo pongo a v1 aquí como no me sé la nombre de cabeza por eso digo que instalo dnf de ahora le he puesto daf este le he puesto gs trae a mer s vt a v1 ya sabéis que eso es de quintal intel quizá y todo es el tema le he puesto raf 1 este viene por defecto este muy importante que no se os pase veis que tal paquete de 64 y de 32 y marcal de 64 siempre ok si tiene el fedora 64 evidentemente le he puesto también s vt a v1 y este viene por defecto ok y así bueno pues así cualquier paquetillo que digáis pues no me acuerdo del nombre en fedora y bueno y lo busco en dnf de ahora lo mismo que tengo en arch todos estos mismos paquetes lo busco en arco con con otopi otopi dar entonces tengo las mismas opciones para exprimir mi gráfica intel a rc en arlinos que en fedora ok qué quiere decir con esto que bueno también busca va api que fedora por defecto no instala va api ese tramer uno quien va api también hay que ponerlo que es importantísimo dicho esto no vamos a salir aquí de dnf dragora ok y ahora en no ves y estudio ok pues tengo lo mismo que tengo en arlinos que tengo todo intel y en arlinos tengo lo mismo de av 1 y en arlinos que comparte equipo con fedora mismo pc con windows 11 pues tengo todo lo de lo de av1 entonces aquí he tomado unas capturas y vemos por ejemplo aquí en oves estudio vamos a ampliar en oves estudio veis en la pestaña de emisión pues tengo bueno aquí no configurado v1 todavía porque por ejemplo para twist no es compatible todavía el código v1 para youtube hacer streaming youtube si es compatible mientras que no configuración servicio en la pestaña de emisión o youtube o twist no saldrán más o menos opciones ok bueno pues veis aquí que puedo aquí bueno aquí no lo veis pero aquí si tengo intel quicksync ok por eso instalar todo lo de intel y por eso instalar todo lo de por ejemplo aquí intermedia driver que se llama lo mismo que en arlinos intel-media-driver el driver de intel para para linux y podéis usar quicksync intel quicksync en vez de ffmpg va api por ejemplo podéis estar inter quicksync ok y ahora nos vamos a la pestaña grabación local por un beso tuyo la tenemos por aquí a ver si amplio que no se ve borroso bueno en la pestaña de grabación estando en avanzado pues veis que tenemos la opción de aún a v1 ffmpg va api a v1 por eso antes la de poner gs traemera v1 etcétera 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 esto no me sale en el amd raiser con gráfica e integrada por eso este equipo es lo que es y tenemos ffmpg va api el típico a 6 4 que es lo que uso mis equipos con amd raisin con gráfica integrada amd con md gpu ffmpg va api h e vc que es a 6 5 por el código de talento open a 6 4 nunca lo ha usado y tenemos ya lo de intel quicksync intel quicksync a v1 h 24 perdón no intel quicksync a v1 no me sale en los equipos con amd raisin y amd gpu en mi dominio en el mini pc y en el portátil amd gpu no me sale luego tenemos intel quicksync h264 intel quicksync h265 podemos usar para grabar el escritorio para emitir dependiendo el servicio si lo permite en vez de ffmpg va api podemos usar intel quicksync con estas gráficas intel rc ok que tenga envidia pues mucho lo siento apaña sentimiento pero tiene que usar lo que lo que usa envidia no que no me acuerdo cómo se llama y lo que tenga md pues lo que usa md y aquí también tengo svt a v1 que en el caso de las intel rc lo recomendable es yo creo usar intel quicksync ya quieras en av1 ya quieras en h264 ya quieras en h265 porque 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 exprimir la gráfica a fondo para eso está una gráfica de 500 euros que se ha puesto ya en el mercado esta gráfica amigo esto menos para exprimir la gráfica que trabaje y no sea el procesador quien trabaje usando aquel x264 por dios eso que lo usa ya hoy en día y nadie aquí usando la gráfica pues podemos usar por ejemplo como yo estoy grabando ahora mismo el control de frecuencia cbr constante el virray a 30.000 que es para grabar en local el escritorio no es una emisión de streaming el uso de destino máxima calidad el más lento san valentin máxima calidad perfil main se me ha escapado de ponerlo en alto en high para haciendo las capturas seguramente lo cambia lo cambia pero normalmente lo pongo high high en dos segundos que va a los fotogramas y b frames que lo recomienda entre 2 y 4 el valor siempre es 2 pero en esta gráfica se pone por defecto en 3 que es tope flama el virray es una tecnología de la gráfica para que hay más calidad pum 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 como eso lo buscáis en youtube verás en google o en youtube verás que podéis usar el valor que pone por defecto en 3 ok entonces ese sería el tema de por qué quiero tener también un equipo con genome en este caso fedora en este pc con esta intel rc a 770 porque quiero exprimir al máximo la gráfica usando av1 ya que no juego pues usando av1 pues y el día de mañana si pongo aquí davinci por ejemplo pues también puedo aunque davinci ya sabéis que el linux es con nvidia pero ya lo tengo en windows 11 davinci que tengo pendiente un vídeo y va perfecto perfecto pues nada más gente e pc es limbo quimera con gráfica con placa base asus intel digo algo me calla digo algo me calla en el pc es limbo quimera la caja base asus gaming la misma que tiene eduardo medina con gráfico con el procesador intel de doceava generación intel y 5 12.400 una gráfica intel la rc a 770 y 32 gb ram pues este pc tiene arts linux tiene fedora 40 con genomes arlinos con plasma fedora 40 con genomes y windows 11 pero la pro pro 3 triple boot ok pues al final de la rambla me encontré con el grazo no al final pues arlinos se quedó porque tiene parte de mi grazoncito pero ya tenía pensado el discurso de pedido que que malo que malo eres canalla venga gente espero que os haya servido al menos como se pueden tener varias distros y windows sin mezclar boots y sin mezclar groups y sin mezclar fis y por si el día de mañana queréis quitar algo regenerando al grupo de la que mande volvéis a estar como siempre y eso es lo que es lo que esto lo que estoy ahora hoy he hecho menos tanto callas pero bueno todavía no tengo la misma tontuna no un día tengo más otra y yo tengo menos venga gente por cierto veis que no digo nunca suscribir a mi canal campana eso ya se da por hecho ya desde 2000 días que empezó youtube van a empezar a decir eso de suscribir o no sé qué es o cuánto se da por hecho porque por mucho que lo diga si no se quieren suscribir no se suscriben y si se quieren de suscribirse yo de hecho ayer cuando hice el vídeo de fedora desde el mini pc se fueron unos cuantos diciendo el tonto este de que está diciendo me bajó el contador y luego a la hora y pico por ahí volvió a subir a lo mejor se arrepintieron de bueno vamos a darle otra oportunidad al calvo este gracioso yo no digo nunca suscribiros ni nada porque eso se da por hecho coño se oculta mi contenido suscribiros y si me queréis apoyar económicamente siempre dejo el paypal abajo en la cajita de descripción dejo el enlace a mi paypal que está oxidado si le queréis dar brillo pues le da brillo y ya está venga gente un equipo tres sistemas así estamos